Hola, en este video vamos a revisar una breve introducción a Microsoft 365 desde, pues vaya, como una de las herramientas que nos brinda la UNAM de manera gratuita y que podemos aprovechar para nuestras actividades de tutoría, de docencia, e incluso de colaboración con otros compañeros del colegio. Yo soy Abril Argomedo y espero que este video sea de su interés. Bueno, para poder realizar esta actividad o tener más claro cómo usar Microsoft 365, el requisito principal es contar con una cuenta de correo institucional, porque esa es la llave que nos permite acceder a todas estas utilidades y pues con esto ya podemos acceder a nuestra cuenta de Microsoft Office. Entonces, les voy a mostrar en la página de Microsoft Office, si vosotros buscan office.com, y ya que están en office.com, entran, le dan aquí clic en iniciar sesión, utilizando su correo institucional, como aquí les va a aparecer, simplemente utilizan el correo y la contraseña con la que entran a la UNAM. Y ya tienen toda esta variedad de materiales que pueden utilizar de herramientas, desde hacer un documento en Word, presentación, un libro, un formulario, un cuestionario. Ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia de estar utilizando esta versión con el Word que a lo mejor ocupo desde mi escritorio? La ventaja de este es que si nosotros lo usamos desde acá, lo podemos hacer, queda como en la nube, queda como digital, y podemos compartir y avanzar mucho más rápido, y además no ocupamos el espacio de nuestra computadora. Entonces, todo se queda aquí guardado en la nube, ¿sí? Y pues tenemos un perfil de profesor, y podemos hacer muchas cosas. Bueno, podemos hacer una presentación simplemente dándole clic desde aquí, un libro, un cuestionario, una página de OneNote, que este OneNote es como un cuaderno, pero en lugar de ser físico, es virtual. Y también una de las monadas del OneNote es que, por ejemplo, si yo quiero compartir la primera o tercera parte de mi cuaderno, compartirsele a alguien más para que la lea o para que edite junto conmigo, simplemente selecciono esas secciones y le doy compartir, y le pongo a definir qué rol va a tener la persona con la que voy a compartir. Si va a ser editor, entonces va a poder cambiarlo. Esto sirve muy bien para trabajos colaborativos, y si nada más va a ser lector, es como para compartir material. Este lo ocupo mucho con los estudiantes para la presentación del curso. Como lectores, ellos pueden ver mi cuaderno, en dónde está mi planeación, dónde están las características del curso, y les dejo una sección donde ellos pueden editar, donde ellos pueden dar recomendaciones al curso, etc. Entonces, el OneNote, si tienen oportunidad, sería bueno que lo empezarán a explorar. Bueno, tienen incluso su página, pueden hacer una página en Microsoft Sway, que se llama, para poner su perfil, para comunicarse con los estudiantes, y, pues, bueno, básicamente es tipo un blog, lo que antes usábamos como un blog. Ahora pueden hacer un Sway, y, pues, es realmente muy intuitivo, ¿no? Le van dando clic en más, y van poniendo como que quisieran agregar en su portada. Un pizarrón, bueno. Entonces, aquí están algunas de las actividades que pueden hacer. Si quieren darle crear o hacer uno nuevo, le dan clic acá, acá le dan clic en mi contenido, y salen todos los documentos que, por ejemplo, en mi caso yo tengo en línea. Entonces, es súper fácil compartirlos, organizarme, por ejemplo, le doy clic aquí en los tres puntitos y le doy compartir, copiar vínculo, y con esto se lo paso a alguien más. Realmente es muy sencillo. ¿Qué más podemos hacer? Me voy a regresar al Office. Aquí están mis archivos, aquí está cuando lo edité. Cuando yo realizo un documento en esta nube, ya no hay el botón guardar porque se autoguarda solito. Hay más aplicaciones. El OneNote, un PowerPoint, Teams, y, bueno, los archivos también que, les digo, es algo muy sencillo. Yo, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, tengo un documento del doctor Benjamín, y no porque sea mi amigo, ¿verdad? Sino porque todos los materiales que se comparten dentro del CCI caen en mi bandeja de archivos. Entonces, podemos ver por abierto recientemente. Yo los puedo poner como compartido, por contacto, por ejemplo, con quien los compartí. Aquí lo tengo todo con quien los estuve compartiendo. E incluso reuniones. ¿Qué pasó en ciertas reuniones? Lo puedo hacer desde aquí. Archivos en la nube. Aquí me aparecen cuáles y guardé y que están en línea, que básicamente son todos los que están acá. Y también puedo ver cuándo adjunté documentos. Miren. Entonces, realmente es como un archivo, pero todo está en línea. Entonces, por cualquier cosa que falle mi computadora, que no esté funcionando bien, que algo no estuvo como pensaba o se traba, si yo trabajo desde este ambiente virtual, no pasa nada porque simplemente todo se queda guardado aquí y nada más con que le dé acceso a mi perfil, tengo todos mis materiales y mi información. Y no ocupo espacio de mi computadora. Entonces, en adelante para este curso, cuando realicemos alguna actividad, voy a pedir que de preferencia usen la versión online, excepto de Teams. De Teams, si bajen el escritorio, porque la versión online pierde algunas características, algunas facilidades. Entonces, los demás, si los pueden ocupar, por ejemplo, si abro un Word y le voy a dar qué tipo de Word quiero, vamos a poner, por ejemplo, notas generales, unas notas generales. Ya me aparece aquí el formato preestablecido. Establecido. Y está abriendo. En lo que abre, les quiero mostrar, cuando ustedes abren su cuenta y lo instalan, si son profesores, les aparece en su bandeja de materiales esta carpeta que dice OneDrive, Escuela Nacional de... Cuando abren acá, estos materiales están, sí, visibles en mi computadora, pero todos están en línea. Entonces, ustedes pueden tener todos estos materiales listos. Por ejemplo, aquí, este es mi documento, está en línea, el status es que está guardado, y le puedo dar abrir, por ejemplo, vamos a esperar, ya abrí este documento, y como está en línea, no tiene el botón guardar. Si se dan cuenta, tiene este cuadrito de, como lo que era antes guardar, y tiene este de sincronización. Esto significa que no necesito estarlo guardando, sino está en modo auto guardado. Aquí está. Entonces, está más con que le dé clic de vez en cuando aquí, es suficiente, pero si no, no pasa nada, porque se guarda solo. Si quiero guardar el título o cambiarlo, aquí nada más le doy clic, y cambio el título. Desde aquí, cambio el título, y aquí ya me dice dónde está, está en la nube. Y bueno, ya se lo quiero compartir a alguno de mis compañeros, le doy compartir, o a mis estudiantes, no sé, o a mi tutorial, una actividad, una lectura, un material, le voy a dar clic aquí en compartir. Se está tardando un poquito. Bueno, esto, esto para qué me sirve, me evita escribir un correo electrónico, etcétera. Es súper sencillo, aquí ya nada más pongo el título de mi profesor, que compañero, y ya están todos los del CCH, aquí están. Le doy seleccionar, qué quiero que él haga, que solo lea, o quiero que edite. Si quiero que edite, le pongo que edite. Y si no, solo que vea. Lo puedo enviar, aquí mandándole un mensaje, y le doy guarda, le doy enviar, o la otra copio el link, y se lo paso por el medio que yo guste. Pero si no, aquí directo, ya se va el correo electrónico, a través de esta aplicación, que se llama Outlook, y que la vamos a estar viendo, a lo largo de estas sesiones. También puedo guardar una copia, como PDF, como Word. Entonces, tiene estas funciones, que son muy sencillas. Si voy a trabajar de manera colaborativa, me voy a comentarios, agregar un comentario, y las personas que estén como editores, van a estar viendo todos estos comentarios. ¿Ok? Bueno, esto es cuando lo abro, desde, desde mi computadora, pero estaba poniéndoles el ejemplo, cuando lo tengo online, desde mi Microsoft 365. Entonces, aquí está el documento, y ya escribo, lo que yo quiera hacer. Y es lo mismo, o sea, si ustedes se dan cuenta, está, es la misma vista que tenemos, en el Word, en la oficina, o en el escritorio, y tiene la misma opción, compartir. Y en este momento, varios compañeros, podemos estar trabajando, en el mismo archivo. ¿Ok? Entonces, esto aplica para Word, para PowerPoint, para Excel, para OneNote, para Forms, que son formularios, es lo que usamos como Google Formulario. Podemos hacer esta forma, de trabajar de manera colaborativa. Entonces, estas son las características, de cómo podemos trabajar, de esta forma. cómo tenemos guardados nuestros archivos, y siempre los podemos tener a la mano, tengamos o no una computadora funcionando, o trabajemos aquí, o en cualquier lugar del mundo, tenemos siempre acceso a nuestros documentos, y no dependemos de, el espacio, o la capacidad, de nuestro, de nuestra computadora. Entonces, miren, aquí está. Podemos instalar el Office, aplicaciones de Office 365, le damos descargar, y las podemos instalar. Y aquí hay más. todos los archivos. Bueno, hasta aquí este video, espero que les haya sido de interés, y, nos vemos para el siguiente video, y soy Gabriela Argomedo, y hasta el siguiente. Gracias. 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 Gracias.